Hola gente, le doy la bienvenida una vez más a mi canal, mi nombre es Wilton Martínez y para mí es un gusto tenerte por aquí. Hoy quiero hablar de un tema muy importante y creo que es un tema que muchas veces como cristianos, como hijos de Dios, dejamos de lado y no le damos la importancia que este tema se merecería. Y me estoy refiriendo más precisamente a la relación con el Espíritu Santo. Muchas veces vivimos la vida como cristianos y dejamos al Espíritu Santo como a un lado, como que Jesús murió por mí. Yo creo en Dios, pero no estamos sembrando, no estamos cosechando, no estamos invirtiendo tiempo con el Espíritu Santo. Y el hacer esto es muy importante porque recordemos que cuando Jesús se fue, Él dijo que nos enviaría el Espíritu Santo para que estuviera con nosotros. El Espíritu Santo es ese amigo que el Señor nos dejó para que estuviera con nosotros. Cuando Él dijo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, se refería a la relación que el Espíritu Santo nos iba a permitir tener con Él. Entonces vemos que muchas veces se nos olvida quién es el Espíritu Santo. Y muchas veces incluso despreciamos al Espíritu Santo. Tal vez cuando tú sientes dentro de ti que debes orar, o que tienes ganas de leer la palabra, o que tienes ganas de hacer algo por alguna persona, pero no lo haces. Y estamos, como dice la palabra, contristando al Espíritu Santo, no dándole el valor que Él se merece. Y tristemente lo estamos viendo como esa tercera persona, la Trinidad, a la cual no le damos importancia. Y en qué grave error estamos cayendo. Porque es precisamente el Espíritu Santo el que nos permite tener esa relación con Dios, es nuestro Consolador. Él es el que siempre ha estado aquí en la tierra. Desde que Jesús se fue, Él ha descendido a la tierra. Y aún sigue aquí. Lleva más de dos mil años acá en la tierra. ¿Por qué? Porque te ama. Porque quiere una relación contigo. Porque quiere que nosotros tengamos una relación directa con Dios, una relación de comunión, una relación de amor. Y es triste ver que muchas veces queremos hablar con Dios, queremos comunicarnos con Dios. Pero no pedimos al Espíritu Santo. No somos conscientes que es el Espíritu Santo el que nos puede ayudar y lograr hacer eso. Cuando tenemos nuestras debilidades, que caemos en una cosa y en otra, una y otra y otra y otra vez, y no sabemos cómo levantarnos, y le reclamamos a Dios y le decimos, yo no puedo, no puedo seguir adelante, no puedo salir de esto. Y olvidamos que el Espíritu Santo es el que está allí para ayudarnos. Olvidamos que el Espíritu Santo a cada momento lo está rogando por nosotros delante del Padre. Dice la palabra que con gemido es indecible. Olvidamos que el Espíritu Santo es la expresión del amor del Padre en este momento para con nosotros. Porque es ese amor que se ha desprendido allá de su grandeza, de su soberanía sobre todo, para venir acá, a este mundo. Un mundo lleno de pecado, un mundo que tal vez yo pienso que el Espíritu Santo está triste. Pero más que triste por el pecado, es triste por la actitud de nosotros que decimos ser hijos de Dios. Creo que ya es momento que volvamos a Dios con un corazón genuino y con un corazón realmente amándolo a Él, amando al Espíritu Santo, amando la presencia de Dios. Porque es precisamente, como lo dije antes, Él es el que nos permite comunicarnos y démosle la importancia que Él se merece. Porque muchas veces decimos, como es Padre, Hijo, Espíritu Santo, decimos, es la tercera persona, tiene menos importancia y no es así. Él tiene la misma importancia que tiene el Padre y el Hijo, la tiene el Espíritu Santo. Recordemos que Dios es el Espíritu Santo también. Recordemos el gran amor que Él nos tiene y ya dejemos de vivir la vida como si Él no estuviera en ningún momento. Porque Jesús lo mandó para que estuviera en cada momento con nosotros. Ahora te pregunto, y que reflexionemos en esto, si el Espíritu Santo está a cada momento contigo, la vida que estás viviendo, dime, ¿le está agradando? ¿Cómo estás haciendo sentir al Espíritu Santo? ¿Cómo estás haciendo sentir a ese que descendió hace dos mil años en Pentecostés, que ha estado aquí en la tierra? ¿Cómo lo estás haciendo sentir con tu comportamiento? ¿Estás orando, hablando lo suficiente con Él? ¿Te estás relacionando con Él o simplemente estás dejando que Él sea como tu compañero de equipaje que va ahí contigo y cuando necesitas ayuda, cuando estás en peligro, enseguida aclamas a Él o realmente estás sembrando una constante comunión con Él, una constante charla, de decirle lo que te pasa, de contarle tus miedos, tus temores, de entregarle tus debilidades? ¿Lo estás haciendo o simplemente no estás haciendo nada y hablas del Espíritu Santo pero no lo vives en tu vida y no lo tienes como una vivencia personal de decir yo tengo este amigo y yo amo la relación con el Espíritu Santo? Por favor, amigo, yo creo que ya es tiempo que empezamos a vivir verdaderamente como se debe, que pasemos tiempo con Dios, que no despreciemos su corrección, que no despreciemos su presencia que la tenemos hoy y aquí, aquí y ahora porque ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo descendió sobre tu vida en el momento que tú aceptaste a Jesús e incluso si tú sabes que eres hijo de Dios es porque el mismo Espíritu Santo te lo ha dicho porque la palabra dice que Él es el que habla nuestro espíritu y nos dice tú eres hijo de Dios no es nadie más no es la cantidad de versos bíblicos que ores no es nada de eso es el Espíritu Santo el que te está diciendo el que te redargulle cuando haces algo malo y te hace sentir eso que fue algo malo que es algo que no está correcto porque es el Espíritu Santo es Él, es Él todo el tiempo en cada momento en cada enseñanza y cuando tú dices esa palabra me llegó o esa palabra me tocó lo que está diciendo esta persona real es el Espíritu Santo que te está haciendo saber eso es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que te está permitiendo entender que te está permitiendo volver al camino el que te está jalando como dice la palabra con cuerdas de amor Él te está diciendo yo te amo en cada predica en cada vez que lees la palabra cada vez que clamas y Dios te responde cada vez que estás orando y sientes la presencia de Dios cada vez que has llorado delante de la presencia de Dios ha sido el Espíritu Santo diciéndote yo estoy contigo yo te estoy consolando yo estoy aquí para ayudarte para ser tu amigo para nunca dejarte solo conmigo puedes contar siempre entonces porque si Él siempre ha estado allí Él siempre ha permanecido siendo fiel ¿por qué no le damos la importancia que Él se merece? ¿por qué no le damos el cariño, el amor, el respeto que Él se merece? ¿por qué lo dejamos como una persona de la Trinidad pero no queremos tener una relación con Él? así como Jesús hizo ese sacrificio de amor por nosotros ¿por qué no reconocemos igualmente que el Espíritu Santo ha estado todo este tiempo acá en la tierra? ha visto todo el mal que está pasando aquí en la tierra y sabemos que Él es una persona que también se entristece que también se alegra y por muchos versos de la Biblia lo podemos encontrar que el Espíritu Santo se constricta Él sufre Él sufre al ver la forma en que vivimos Él sufre al ver todo lo que está pasando en el mundo no eres solamente tú y no eres solamente yo los que somos sensibles a todo eso Dios también sufre por eso sufre cada vez que sientes el deseo de orar porque Él ha puesto el deseo de orar en ti y tú dices que no cada vez que tal vez a medianoche te despiertas y algo te dice tienes que doblar rodillas tienes que leer la palabra en cada uno de esos momentos ha sido Él pero muchas veces le hemos dicho que no y hablo de esto porque yo lo he hecho tristemente muchas veces lo he hecho muchas veces que he sentido que necesito intimidad con Dios que necesito orar que necesito estar con Él que necesito que Él me dé las fuerzas y por más que ese deseo está allí en mi espíritu muchas veces he dicho no y esas son cosas que constrictan al Espíritu Santo porque le estás diciendo no a su amor le estás diciendo no a tener un momento de intimidad con Él le estás diciendo no a conocerlo más a conocerlo más a fondo a ser su amigo a tener una relación y entonces si no tenemos intimidad con el Espíritu Santo entonces cómo van a brotar en nosotros los frutos del Espíritu esos frutos que nos hacen que el mundo vea que somos hijos de Dios cómo van a brotar si son frutos del Espíritu démosle al Espíritu Santo el valor el gran valor que se lo merece por favor cuando sientas deseos de orar ora ora incluso cuando no tengas deseos incluso cuando todo vaya mal ora háblale al Espíritu Santo enamora al Espíritu Santo con tus palabras pero también con tus hechos enamóralo con tus acciones pero también con tus pensamientos enamóralo recuerda que Él está dentro de ti y Él escudriña hasta lo profundo de tu corazón Él sabe todo lo que está pasando por tu mente por tu corazón tus deseos tus debilidades tu fortaleza todo eso Él lo sabe y si están pensando en cosas malas no te avergüences porque Él lo sabe pero Él quiere que a pesar de todas esas debilidades todas esas cosas malas que tú puedas tener tú confías en Él y le digas Espíritu Santo ayúdame porque solo no puedo ayúdame a vencer a esta debilidad porque solo no puedo ven porque necesito tu ayuda porque solo no puedo yo tengo muchas debilidades y por más que muchas veces he despreciado al Espíritu Santo también sé que cada vez que clamo a Él y le pido perdón Él siempre está allí para decirme yo te amo para decirme yo estoy contigo para decirme yo no me he apartado aunque tú me seas infiel yo sigo permaneciendo fiel entonces sembremos esa relación con el Espíritu Santo no olvidemos que ese es el sello el Espíritu Santo es el sello de que somos hijos de Dios si no tenemos al Espíritu Santo no tenemos nada nada estás haciendo con toda la Biblia que estás leyendo con todas las buenas acciones que estás haciendo si con el Espíritu Santo tu relación está muerta por favor tengamos una relación con el Espíritu Santo no lo desprecies más en esos momentos en que te despiertas en la noche con deseos de orar no importa que sea la 1, 2, 3, 4, 5 de la mañana dobla rodillas y ora porque ahí le estás demostrando al Espíritu Santo que lo amas le estás demostrando que lo quieres que quieres tener una intimidad con Él e incluso si sientes que no estás amando al Espíritu Santo como se debe saca de tu tiempo saca de tu tiempo y háblale clámale incluso cuando no tengas nada que decir tenga un momento a solas con Él para que Él vea que tú tienes deseo de conocerle de amarle de tenerlo en tu vida pero por favor ya démosle al Espíritu Santo el papel que Él se merece cuida tu relación con Él porque de qué forma te va a hablar Dios si el Espíritu Santo no está en ti de qué forma vas a conseguir la respuesta a lo que necesita a la enfermedad al problema a la dificultad a la división si el Espíritu Santo no está en ti ¿cómo vas a conseguir todo eso? ¿cómo vas a vivir conforme a la voluntad de Dios si el Espíritu Santo no te ayuda y te guía porque todos tenemos debilidades que no podemos vencer si no es con la ayuda del Espíritu Santo? bueno gente entonces quedémonos con eso quedémonos con eso cuidemos nuestra relación con el Espíritu Santo sepamos que Él siempre está con nosotros sepamos que muchas veces tristemente le podemos hacer daño porque Él es amor Él es amor y quiere darnos de ese amor por favor seamos más conscientes de eso y amemos al Espíritu Santo anhelemos una relación con Él porque cuando Él está créeme que todo es diferente todo es mejor todo es más hermoso porque tenemos a Dios en nosotros y Él habita en nosotros hagamos todo lo posible para que nosotros que somos templo de su Espíritu que somos su templo estemos bien que seamos un templo que le agrade a Él bueno gente entonces hasta aquí este video espero que te haya gustado que reflexionemos en eso y que sembremos una relación genuina de amor con el Espíritu Santo de Dios que realmente es hermoso y es maravilloso tener una comunión verdadera con Él entonces sin más que decir si te gustó el video dale like a este video suscríbete al canal comparte para que más personas que sabes que le pueda ayudar a este video y sin más que decir mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí recuerda siempre que Dios te ama y nos vemos y nos vemos Gracias.